4 coches coloreados Los cuatro coches están divirtiéndose saltando Y estos vehículos también conducen de manera divertida Están calentando Pequeños coches, ¿estáis preparados para la competición? Hoy no solo es una carrera, es una carrera de relevos El equipo de los cuatro pequeños coches contra los otros vehículos ¡Han salido! Los primeros competidores son el coche azul y el tractor Cada uno tiene un testigo Tienen que pasarlo al siguiente competidor de la carrera de relevos ¡El coche azul ha dejado caer el testigo! El coche ha saltado a la piscina de bolas para encontrarlo ¡Lo ha encontrado! La carrera de relevos continúa El tractor le ha dado el testigo a la ambulancia Y el coche azul le ha dado el suyo al coche verde ¿Qué es eso? Eso es pintura y también algunos bloques Los coches pequeños tienen que pasar por aquí Para seguir corriendo ¡Dios mío! ¡La ambulancia se cayó! ¡Ayuda a la coche verde! ¡Gracias! Los competidores han vuelto a pasar los testigos Ahora el coche amarillo y el gran coche negro compiten entre sí ¡Qué colina tan empinada! ¡Arriba! 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 ¡Los coches no son lo suficientemente fuertes! ¡Adelante! ¡Un poco más lejos! ¡No te rindas! ¡Puedes hacerlo! ¡Lo han logrado! ¡Es hora de volver a bajar! ¡Los pequeños coches se han lanzado las bolas! Por último, la camioneta y el coche rojo competirán entre sí ¡Es un laberinto de arbustos! Tratad de no caer en un callejón sin salida ¡Encontrad la salida, coches! Oye, camión No hay necesidad de empujar Ayuda al cochecito a levantarse Y dile, lo siento ¡Es un callejón sin salida! El coche rojo ha ido a ayudar al camión Él le mostrará la salida ¡Han terminado! ¡Enhorabuena a los ganadores! Cuatro coches coloreados Mira, los cuatro pequeños coches Están jugando en el patio Una cáscara de plátano Alguien ha estado tirando basura ¡Oh! El coche verde ha resbalado Y se ha caído ¡Pobrecito! Tiene un rasguño Lo llevaremos al doctor Primero, el coche rojo Tirará la basura Para que nadie más se caiga Ese es el hospital Están registrando Al coche verde Para que lo examinen Primero, hay que pesarlo Mmm, está bien de peso Ahora la altura La altura también está bien Revisan sus faros Y escuchan su motor No te pasa nada, cochecito Te pondremos una tirita En el rasguño ¿Oyes? Es una señal de alarma Las ambulancias Salen para ayudar A todos los enfermos Mmm, pero esta ambulancia Aún no está montada ¿Os ayudamos? Chasis El cuerpo La cabina Las ruedas El volante Las puertas Las luces Y una cruz roja ¡Casi lista! Pero la cabina No tiene puertas Ni luces intermitentes Los pequeños coches Las van a buscar El coche rojo Ha llegado a la playa Aquí están las puertas De la ambulancia De la ambulancia El coche verde Ha encontrado una camilla Pero le faltan dos ruedas Podemos arreglarla Estas dos ruedas Estas dos ruedas Encajarán Genial Ahora Podemos ayudar A quien esté enfermo El coche azul Está mirando En la piscina De bolas Las luces intermitentes ¡Basura! ¡Basura! ¡Más basura! Las luces intermitentes Pongamos la basura En el contenedor Nos llevaremos la luz El coche amarillo Ha encontrado una cruz Pero no es roja ¡Ja ja! ¡La va a pintar! Está lista Una cruz roja Una camilla Una luz intermitente Las puertas Los cuatro pequeños coches Han construido una ambulancia Ahora Pueden ir a ayudar A cualquiera que esté enfermo Cuatro coches coloreados Los cuatro pequeños coches Salen del garaje Pequeños coches Construyamos algo hoy Necesitamos encontrar piezas Para un nuevo vehículo ¡Ja ja ja! El pequeño coche azul Encontró una rueda Busquemos otras ruedas El pequeño coche amarillo Está mirando En la piscina de bolas No hay nada ¡Ja ja ja! Es una pala de juguete No una rueda Oh, mira Las ruedas Están en el garaje Me pregunto ¿Qué va a encontrar El pequeño coche rojo? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Es muy gracioso! ¡Ah! Aquí hay un faro intermitente ¡Excelente! ¿Qué encontrará el pequeño coche azul? ¿Para brisas? ¡Guau! Está en la parte superior del árbol Oh, no puedes conseguirlo así La grúa te ayudará ¡Gracias! ¿Y qué encontró el pequeño coche verde? ¡Excavadora! ¡Ayúdanos por favor Para excavar todo! Ahora Veremos Lo que están construyendo ¡Oh! ¡Es una ambulancia! ¡Estupendo! Ahora Unamos Todas las piezas ¡Hecho! La ambulancia Se ha terminado ¿Sabes a dónde debería ir? ¡Al hospital! ¡La ambulancia Trabajará aquí!